¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Estamos en el quinto capítulo, creo que es, de la vida del cobre Y de fondo una compañía Esmo Hace mucho que no aparecía por aquí en el canal principal Pero bueno, pues eso es lo que es, la verdad Y gente, vamos a ver qué nos toca en este caso, ¿vale? Llevo bastantes días sin jugar Como ya sabéis, ando viseísimo, bueno, de hecho, Esmo está ahora mismo en Rust Está el tío haciendo unos hornitos Eso sí Farmea, farmea Bueno, vale, primera defensa que hacen, van abajo Le he dicho, a ver qué nos encontramos en este caso 100% va a pasar algo porque siempre pasa algo, ¿vale? Cuando no es uno de esos equipos matándose entre sí Es un cono de mi equipo, es una smurf, es un tóxico, es muchas cosas Para empezar, este tío ya es smurf El Jägger Nivel 154, ahora lo veremos Solo por los movimientos, ¿eh? Y vais a ver por qué Vamos a ver si viene por aquí Vamos a ir con nuestros compañeros, ¿vale? Tampoco lo he dicho No vamos a salir por encima del resto Es decir, que no vamos a Eso, a matar mucho, ¿vale? Mucho cuidadito, ventanica Todo listo Tapadas Vale, mi equipo debería ir por Por aquí abajo Tenemos un Zermay, tenemos a Ivana, tenemos un poco de todo De hecho, no quiero Es que no sé cómo se llama ahora El tema de, bueno, salir por encima, ¿vale? No quiero destacar, ¿vale? Quiero ser un jugador normal Tirando abajo Realmente quiere entrar todos por traseras Zermay lo está haciendo bastante bien A ver Vale Marcamos arriba No le he dado a Demi la Gritty Vale Hay Bandit Lo que no tenemos es nada más, ¿verdad? No, el Termite no debería hacer eso Porque si muere Se ha jodido todo Pues nada Nuestros compañeros no han decidido ir hacia abajo De hecho, están todos entrando por atrás Pues leche Vale, han perdido el Sedas en principal Pues Totaman Lo sé ya, gente Bueno, espérate Mucho ojito aquí Mucho ojito Vale, ya tenemos que ir por donde han entrado ellos Para ir a recuperar el Sedas, ¿vale? Ivana ha muerto Encima con un semi, ¿sabes? Mucho cuidado, Zermay Se pica ya al fondo Había muerto uno de estos compañeros Igual ha sido uno de ellos, ¿eh? Vale, pues tenemos que ir abajo Lo malo es que... Literalmente no sé qué coño han hecho los nuestros, ¿verdad? Tenemos que esperar a que venga alguien desde arriba Porque hemos escuchado algo arriba Pero no va a salir nadie, ¿no? No, según parece, no Igual sí, espérate Estoy escuchando alguien arriba Ve con el Termite, no quiero perderlo Ah, el Termite está empanado Nada Tenemos que meternos a los otros, gente Tenemos un tío arriba, ¿verdad? Tenemos que ir por aquí Nada, gente, vamos a ir bajando Porque el Termite no acompaña Termite, vente para acá, cabrón Está detrás de mí, ¿verdad? Está conmigo Está detrás de mí Venga conmigo Zermay, venga conmigo Wait No sé si está aquí ¿O está allí? Está en la puerta Estamos escuchando a la derecha, gente Vale, Termite me podría haber hecho la... La refrag, ¿vale? Está en la izquierda Tú en la izquierda Está en la puerta Sí Está en la puerta Está mandando la info para ver si él puede hacer algo Vale, lo tiene Ah No está ahí NT Vale Sí que es cierto que el otro equipo de... No sé qué ha dicho ¿En Cleaver? No, no sé qué ha dicho Sí que el otro equipo de Primera parece muy superior Y por lo que he dicho, ¿vale? De hecho, mira, estos son... Coño, me acabo de dar cuenta Estos son Smurf y son Premade Al menos estos dos No me voy a dar cuenta que se muevan igual, gente Van a ir arriba Voy a ir igual, ¿vale? Voy a coger un personaje Super para eso No quiero ser yo el que tenga la iniciativa O el que tenga que tener la obligación de entrar a los puntos, ¿vale? Es decir, tener que despejar yo Porque, ¿para qué? Bueno, estamos aquí para verlos a ellos Errores que han pasado aquí Eh... Seguramente el droneo Seguramente de los nuestros Los que han entrado por Visa No han droneado ni uno Pero tal cual, así lo digo Han ido entrando Uno se ha tirado con el Sedax abajo Han matado al compañero que iba por arriba Se han cargado del Sedax Estaba complicado Te lo digo, lo ha hecho bastante bien el Kaid, ¿eh? Lo malo es que no... No sabe si tiene las rotaciones abiertas No sabe si ya se ha puesto detrás del camión Pero bueno, que lo he dicho Tampoco estamos aquí para ganar la partida Estamos aquí para ver cómo es esto Y como he dicho No quiero salir por encima del resto Vale, y estarán arriba Aquí lo aconsejable siempre es ponerse En las ventanitas, ¿vale? Obviamente Con un Blasbear aquí Está más que... Chupado, ¿no? Pero bueno, está bastante ganado Ponemos aquí una persona que campee Allí ponemos una Nomad Una Claymore Aquí abajo hay que tener cuidado Porque en la zona de garaje Siempre puede salir el Romer, ¿vale? Porque... Bueno, la gente no lo sepa Cuando alguien está repeleando Las salidas de los accesores son O esta de amarillas O te tiras por piano O, por último, sales por aquí Es decir, rompes por aquí Sales corriendo Y verías a la gente de espalda Repeando, ¿vale? Pero bueno Vale, están arriba ¿Por dónde se salen mis compañeros? Vale, salen conmigo Vale, mucho hito aquí Mira, el error determite Nada más salir A tope corriendo, ¿vale? Nada Eso ni para asomo Vale, pero revisamos Que están todas las ventanas cerradas También todas Perfecto El seda lo voy a dejar aquí El vuelven a ir exactamente Por el mismo sitio Lo he dicho Allí deberían poner algo, ¿vale? Una claymore Nomás o lo que sea Vale, revisamos Aunque sea que esté cerrada No vamos a poder hacer mucho Tampoco ahí Un poquito de amarillas, ¿vale? Vale, está poniendo a reforzar Vale, ¿saben? Mira, si os dais cuenta Tienen todos el mismo patrón Tío, van todos juntos Siempre agachados Como que no sé No sé Igual son amigos los nuestros también Acabo de verlo Vale, no tiene más balas Vale, me ha asustado, tío Que no ha muerto Termite Vale 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 Vamos a cambiar Nosotras mientras Nuestra intención No es entrar En ningún momento Simplemente Enchufarle Y cortar Las posibles rotaciones De los enemigos ¿Qué nos está aquí De izquierda? Ahí estamos, ¿vale? One on ping, maybe Vale Tiene que darle mucha vida De hecho Las has tomado bien Oh Está en el Está en el Está en el Está en el Voy a tener que entrar Yo, tío Sí, sí, sí Está en el Está en el Vale Vale El sitio para plantar Mejor sería Vale Unplanting Me tengo que tirar Para la ventana, ¿vale, gente? Pero siempre y cuando Esté seguro ¿Son conector? Nice Como no estaba seguro No me he tirado, ¿vale? Porque sabía que tenía que estar Muy cerca a mí Vale Lo ha hecho bien el otro, ¿eh? Lo ha hecho muy bien Es decir, Laruni Yo me la esperaba Que rotara por Bueno, por la puerta De conector ¿Sabes? Que de hecho es donde La he visto en conector Digo, vale, va rotando por ahí Pero se ha apuntado a la puerta doble Pero no Lo ha hecho muy bien Y ha rotado por el lado contrario Lo ha hecho muy bien Y ahí es cuando veo gente Que esto no son de rango Que deberían Es decir, esta gente Contra la que estamos jugando No es de este rango Porque si fueran de este rango No me harían a lo mejor Esos piqueínos Esas cosas ¿Sabes? Por eso El tema del arranque hoy en día Es una puta mierda No merece la pena, verdad Jugarla A menos yo Por eso hace mucho Que no juego arranque Y cuando la juego es Me da una pica Juego a lo mejor 8 horas un día Otras 8 horas otro día Y no vuelvo a jugar todo el mes Sí, sí De hecho me pasó eso En la temporada pasada Tal cual, o sea Le falta chicha Sí, le falta chicha Y que no sea absurdo En ese sentido Pero tal cual Me pegué un mes Sin jugar a la R6 Y luego Un día me dio la pica Me pegué 8 horas En directo jugando arranques Y al siguiente Otras 8 horas Y después ya no me No volví a jugar Tal cual, eh Ahora dile cuántas horas Llevamos en el Rast Tú Ya, también es cierto Que es muy diferente Porque a ver Rast Pero todo Tenéis Rast En el canal secundario ¿Vale? Tenéis los primeros capítulos Para que veáis las movidas Que hemos tenido La pequeña guerra Que hemos tenido Con Stratus Con Braster Con Ivan Forever Y Cariote Mago Y con las que tendremos ¿Vale? Porque hoy ya podremos Radear a todo el mundo Porque ya Somos de las bases Más grandes del O no Yo creo que somos La base más grande del server Y la más tocha Sí Yo creo que Somos Creo que sí Creo que somos La base más tocha del server Y creo que a nivel De recursos Es más de lo mismo Tenemos De todo a punta Tenemos todas las armas La gente Se puso literalmente A pegarse los primeros días A base de Hachazos Y Y arco Y nosotros ya vamos Con AK Con todos Pero bueno Volvamos al lío Que es muy diferente Comparar Rast Con esto Porque Coño Rast Sí que es cierto Que es un juegazo Pero que te satura ¿Sabes? De hecho Yo como ya sabéis Dejé de jugar Rast Hace tres meses O sea Tres meses Hace tres años Mira esto que han hecho aquí Es muy malo El tema de que habrán Una puerta doble Y se bañan a la pelea ¿Sabes? De hecho yo voy a hacerlo Están arriba Ah Voy a ir al mismo sitio Siempre que hay picando Buena ese sledge Me lo han tirado ¿A quién? Termite ¿Qué hace aquí? Espera Me tengo que poner a la pelea Con él Para que no lo maten Ah Que se ha caído Madre mía Que no me haga wallbang Por favor Vale Wallbang Corre Que se ha caído Tú Ha pegado un leñazo En verdad no Voy para arriba directamente Si yo voy para aquellas ventanas Vamos para arriba Vamos a cambiar aquí Espérate Amigo Oiga Me encantan estas partículas Que se quedan aquí volando Para que no me puede poner a mierda Tenemos una izquierda Y es No sé bien quién es Espera no llevarme a ninguno El enemigo que está afuera Vale Aquí se ha pillado un buen sitio Vale Y el mutio ha salido de Mewton Yellow Desde amarillas Aquí siempre es un buen pixel ¿Vale? Gente para quedarse Y que Que campeemos todo esto ¿Vale? Es puta class Tío Marcamos a class Vale El de amarillas Tiene que unir por 100% Tío Vaya mierda Vaya mierda De partículas ¿Sabes? Esto que se queda aquí Todo asqueroso Nice One more right Maybe Creo que tenemos Una de la derecha Me da un poquito igual ¿Vale? No me quita mucha vida Me metan a los compañeros Están entrando Vale Eso está allí Vamos Ok Vale Voy a dejar que lo hagan ellos ¿Vale? A ver que Como adoptan posiciones Yo he dicho No voy a hacer nada Vale Ando grabando Vale Vale Cero Debería haberse quedado Ya que él tiene que entrar 100% Vale Good job Pues te lo digo Eh Bueno pues mira Está mentira O sea El lesson tampoco Tiene mucho más que hacer Si te digo la verdad El 0 igual Se tendría que haber quedado En esa ventana Que estaba muy bien Porque tenía el corte de todo Tanto del compañero Cuando fuera a plantar Como de rotaciones De todo Estaba bastante bien colocado Pero bueno Ha entrado NT Pues aquí de momento Gente no está apareciendo Nada ¿Qué pasa Kirsten? ¿Se puede decir por aquí? No, no, no Nada Que hola Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola No sabía que estabas grabando Sí, sí No te preocupes Vamos a ir con Un mira cámaras Y yo creo que nos vamos a matar más ¿Vale? Mira Daiko no tengo Un maestro Maestro y con miras Que no la tengo Corre Ah, no me da tiempo Bueno, NT Se nota que uso un montón A maestros aquí La verdad Vale Pues a ver ¿Qué hacen nuestros compañeros ahora? Porque sí Hemos llevado varias fajitas Bastante claves En estas tres primeras rondas Pero en esta de momento nada De primeras Lo he dicho Los nuestros Sí que son mucho De este rango Es decir Sí que son más Acercanos a este rango Pero los del otro equipo no Y eso me pasa mucho Que Siempre me pasa eso gente Que siempre suelo ver Cada vez que grabo un vídeo De la vida al cobre Que los de mi equipo Sí que son más patillos Es decir Que son más de este rango Pero luego veo los del otro equipo Y en plan digo Tío ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Y si te digo de verdad No sé muy bien por qué es Es decir Porque siempre da casualidad De que los de mi equipo Como que no son Bueno como que son De este rango Pero los del equipo contrario no Sabes que sí Que lo te digo Que a lo mejor pueden ser Smurfs en plata u oro Pero que ya es más que esto ¿Sabes? Que yo cuando digo Smurfs No significa que sea Una persona champion Porque de hecho La gente se piensa Que todas las Smurfs Son eso Son champions Son diamantes No, no Hay mucha gente que Hostia Conozco a amigos Y amigas Que tienen Su cuenta principal En plata u oro Y se hacen Smurfs Para jugar en cobre bronce ¿Sabes? Pero realmente Bueno Al final acabas Jugando en el mismo sitio ¿Sabes? Un poco absurdo Pero bueno No he puesto los maestros Gente, estaba aquí hablando Yo por ejemplo Si no fuera por el tema De YouTube Yo no tendría Smurfs Me pareciera una ridiculela La verdad Tal cual, ¿eh? Yo solo tengo Para el tema de grabar vídeos Para el tema de series Me voy a quedar aquí Seguramente Tengo Bueno, si me voy a quedar aquí Lo he dicho No voy a hacer mucho, ¿vale? Y el otro Tendría que ponerlo En la otra ventana Pero no me va a dar tiempo Ya están campeando Esa ventana O al menos ya están ahí Se me da tiempo Para ponerlo, ¿vale? Estos están aquí Sí, están aquí Corre, amigos, corre Dice que está en el tejado Mira, ¿ves? Mute el típico patillo Que va todo el rato Agachadillo, ¿vale? Se lo han comido Fíjate En qué momento Nosotros nos ha dado Por abrir eso Ninguna Se ve la diferencia De rango en ese sentido, ¿sabes? De hecho, Dermite No llega a utilizar Su utilidad en ningún momento Ahí no va peleando A ver dónde se asoma Me cago en el champito El timing, ¿sabes? Lo malo Que hemos abierto en el medio No se puede abrir nunca en el medio Se tiene que abrir los laterales Para que si no pasa eso ¿Ves? Ahora mismo ellos controlando Toda la bomba ¿Por qué? Ellos han reforzado bien Nosotros como una mierda Va, mira la camarita Bueno, el Capcan se le cae Tiene toda la pinta, ¿eh? Sale en hielo Lo malo que no tenga Ni empuñadura Ni nada, ¿eh? Vale, a ver si Capcan Me cubre trasera Yo espero que sí Me debería cubrir Capcan, ¿vale? Lo que tengo que hacer ahora mismo Es rotar ¿Por qué? Porque no tengo la posición de nada Bueno, sí, tengo camarita Así que no pasa nada Me he cargado al Cali Es decir, nos hemos quitado Un personaje bastante fuerte Para este ángulo Bien, nice Vale ¿Es banting o ping? Good, caramelo Ah, español, tú Lo han hecho bastante bien ellos, ¿eh? Lo han hecho bastante, bastante bien ellos Y el Capcan Capcan tiene seres Ah, de hecho el Capcan Creo que es el que se ha ido, ¿no? Porque se le ha caído Se ha quedado como Todos ratos corriendo en el mismo sitio Un poco raro Fíjate, no he querido pegarle de primera Porque el momento que yo le empiece a pegar Es decir, cuando yo le he visto correr Le podría haber pegado perfectamente ¿Qué pasa? Que si yo le pego ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a cubrir de mí Entonces no quería eso Lo que quería era literalmente Digo, vale Digo, en el momento que empieza a plantar Lo abro Y le pego ¿Qué pasa? Cuando se ha puesto a plantar Pensaba que me iba a disparar Pues eso es ira, ¿vale? Vamos a ir igualmente con una Con un maestro Pero sí, gente Los otros son smoothies O sea ¿Has visto cómo ha cubierto, por ejemplo El sledge Cómo se ha quedado en la ventana Cubriendo mientras Ace plantaba? ¿Qué pasa con los nuestros? Los nuestros han entrado todos Por la ventana En vez de que se ha cubriendo Pues se van a comer Pues dos mocacos, la verdad 110 y 150 Y sí, gente Las smoothies también son de ese nivel De hecho, a ver Una smoothies nivel 120 Hace dos años Pues igual era un poco así Sobrada Vale, pero una smoothies nivel 150 Ahora Es algo más que normal, ¿sabes? Tienes que cuenta que el juego ya tiene casi 5 años Más de 6 años ahora ¿Ha escuchado la explosión? Pues mucho ojito Vale Vale, seguramente vaya a poner aquí la mira, ¿verdad? Muy típico de cobre bronce Sí Bueno, NT No pasa nada, gente No pasa nada Veis, las trampillas faltan por reforzar Esta, bueno Esta sí, más o menos decente Pero más o menos Tampoco que sea una No ¿Por qué me ha puesto el tirón, tío? La mira es un poco basura Pero O sea, la cabra un poco basura Pero bueno Vamos a ver las rotaciones si podemos Vale Voy a poner la justa de aquí abajo, ¿vale? No pasa nada No pasa nada Tienes a nivel del suelo Corre, amigo Corre, corro Vale No pueden abrir Eso menos más Lo pongo ahí abajo Porque sé que no van a Porque sé que no van a hacer nada contra ello ¿Vale? Es decir, no van a tirar nada Pues eso, pero ¿Ves? Así veo yo todos los pies y tal Just cover behind Don't worry, Capkan or Mute Don't worry ¿Veis? Me he dicho que solo cubran En plan, dice Que cubran traseras Me he hecho un pelín más para atrás Para que no me peguen desde aquí el ángulo ¿Ves? Que nosotros no hemos hecho ni para asomo, ¿sabes? Que buena es esta Allianz ¿La cámara? Hostia, me ha pegado Me ha reventado Me ha roto la cámara, tío Vale, ahora sí que sí Corre, amigo Corre Otra madre, güey Me ha tirado uno más Que lo veo, ¿sabes? Eso está Vale, eso está abierto En principio Deben asomarse agachado Uno muerto, ¿vale? No, que olvidamos de fuces Ya no está ¿One yellow? Ok, one outside Hay que ver yellow Vale, a ver la mira ¿Qué es lo que hace? Ah, pero te me ha dicho caramelo O sea, que era su que esto Vaya One inside, ok One inside Quedan los dos esto, ¿verdad? Vale, ha hecho bien Porque me ha marcado el compañero Y este me ha... ¿Ves? Mira Aguántale, amigo Aguántale Son las diferencias, ¿sabes? Uno está en furgoneta, ¿vale? En la... En la... En frontal de furgoneta No, no, no Gracias Seguramente fuera, ¿vale? Vale Mira el premio Vale, muy buena Ojita a Claymore Buenísima, muy buena Gracias, tío Muy buena Grande, Nico ¿Quieres mandar un... ¿Quieres mandar un saludito? Sí, sí, claro Un saludo, chile Un saludo Qué grande, Nico Soy tú Ah Grande Pues esta tarde lo tendréis, ¿vale? El videito Qué grande Qué bien Grande, mis panitas Grande Y cuatro, ¿eh? заявidoatk Estáis Lee Él S Él Él El Él Él Gracias por ver el video.